...y cuidando de la cuarta de su fe... ...y me trató de un muerto con los cariños de la fe... ...traer un niño... ...como que tomaron el lugar de un pecho... ...y a cada punto de vista... ...de alguien fallaron el pecho de la fe... ...no era la misma... ...y también no tenía la fe... ...de alguien que estaba en la fe... ...es que era el pecho... ...es que era el pecho... ...y me dijo... ...es que era el pecho de para... ...y me dijo que habí ...tong Belle Caminone... ...le que era la tristeza. ...eh...